¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues estamos por aquí para... bueno, estoy yo sola, ¿sí? Estoy yo sola. Bueno, para enseñaros las cosillas que he comprado en el mes de octubre. Si os interesa saber qué es lo que he comprado, pues quedaos que empecé. Bueno, primero enseñaros lo que llevo, deciros, mejor dicho, lo que llevo en los labios, porque las muñas no llevo nada absolutamente. Llevo simplemente la base vitaminada de Mercadona, que ahora os voy a enseñar que la he comprado. Y en los labios lo que llevo es este labial de Kate Moss, ¿vale? De Rimmel London, de esta gama, y es el tono 107. Yo ya voy sacando mis labiales borgoña y oscuritos para este tiempo y nada, es el labial que llevo. No lo llevo perfilado ni nada, porque hoy me he maquillado solamente para grabar. Llevo, la verdad, es que casi que dos semanas sin maquillarme apenas nada, pero bueno, historia. Así que nada, vas a enseñaros las cosas. Bueno, lo primero que os voy a enseñar y es una cosilla que me llegó último de septiembre, pero se me olvidó enseñaros en el haul de septiembre. Y es un producto coreano. Se trata de un gel fijador para cejas con color y es este de la marca Etude House. Mi tono es el 01, el Rich Brown. Creo que había tres tonos, uno más clarito, este digamos es el medio, uno más clarito y otro casi que negro. Bueno, viene en este formato, es bastante pequeñito. Y me encanta, sobre todo también, aparte del color, hoy no lo llevo puesto. No lo llevo puesto porque lo tenía apartado para enseñaros en las compras. Tiene este cepillo, para que veáis es bastante pequeñito, bastante preciso. No es tan pequeñito como el cepillo del gel fijador de Benefit, pero es más pequeñito que el de Catrice. El de Catrice es digamos que un cepillo casi del tamaño para las pestañas, pero este no. La verdad es que fija bastante bien la ceja. Ya seguramente la habréis visto en algunos de mis vídeos de maquillaje, porque ya os digo que llevo desde último septiembre con él. Y creo que he grabado algún tutorial con él. Y nada, para mí el tono de cejas es ideal y me ha costado muy baratito, creo que han llegado a los 5€. De todas maneras, os dejo abajo en la cajita de información un enlace directo si queréis a este producto. Y como sabéis, los precios siempre irán apareciendo por la pantalla. Bueno, esto es lo que me compré en Ebay. Luego me compré en un bazar chino, de aquí de Cáceres, y bueno, pues me he ido a comprar una cosilla. Y siempre me gusta pasearme por el pasillo del maquillaje, aunque la mayoría de las veces no compro nada. Pero los esmaltes siempre me llaman la atención. Entonces nada, me he comprado de la marca Moment, que como sabéis, bueno, si no lo sabéis lo digo yo, es una marca española. Yo tengo también un par de esmaltes de estos, la verdad es que no me han defraudado para nada. Son de bastante buena calidad. Podría equipararlos a los esmaltes de Essen, incluso de Kiko. Y bueno, no los he estrenado todavía, ¿vale? Entonces no os puedo decir qué tal me funcionan. Bueno, este es un verde caza, muy muy oscuro. Van a estar muy de moda ahora en este otoño-invierno. Y el color, os lo digo, es el 601. Y luego me he comprado este secante, que por eso lo compré, porque me llamó la atención. Es de Quick Dry, o sea, de rápida... Se seca rápido, de secado rápido. Es este, y este no tiene tono, bueno, ni nada. No tiene número. Lo único que pone es que es secante. Es bastante líquido, porque yo cuando lo abrí, este no lo, tampoco lo he probado. Cuando lo abrí me creí que era... Solamente como las gotitas estas de Essen, que luego se secan y no dejan ni color, ni dejan nada. Pero esto sí es, digamos, como un esmalte transparente. Bastante líquido, eso sí. Que lo que hace es secar rápido las uñas. Así que bueno, ya os contaré. Y muy barato también. Yo creo que fue un euro, bueno, lo dejo abajo en la pantalla. Luego, me compré en Mercadona, porque se me está terminando la base que estoy utilizando para las uñas. De la marca Essie, me parece que es Essie. Y bueno, tenía apuntado mi Willy hace mucho tiempo esta. Esta es nueva, vamos, nueva. Yo sé que antes es la base vitaminada 5 en 1 de Mercadona, de Deli Plus. Antes era como en azul, cambiaron la formulación y ahora es así, blanca. Y quedan las uñas como blanquecinas. La verdad es que da un aspecto solamente para llevarlo de un aspecto bastante limpio la uña. Y bueno, llevo con ellos puestas, hoy es domingo, pues llevaré desde el martes con ellos puestos y fregando a mano y todo. O sea que, la verdad es que bueno, que por ahora pinta bastante bien. Pero bueno, no he probado a utilizarlo con esmalte encima, así que ya os contaré. Y luego ya os voy a enseñar las cosillas que me compré en la perfumería Aromas, aquí en Cáceres. Nada, entré por entretenerme porque estaba haciendo un curso y salí un ratillo y no sabía dónde he ido, pues a la perfumería. Que tenía ganas de entrar, la verdad. No suelo, yo os digo que no suelo, no suelo pasar mucho por ahí. Entonces nada, lo primero que vi y como siempre a mí me llama mucho la atención todos los desmaquillantes de ojos que no sean bifásicos. Todos los quiero probar porque bueno, ya sabéis mi polémica con los desmaquillantes de ojos bifásicos que no me funciona bien ninguno. Compré este de L'Oreal y me llamó la atención porque ya también lo tenía en bifásico, pero bueno, yo bifásico ya os he dicho que no quiero ninguno. Que yo estoy utilizando los aceites para desmaquillar y me vienen genial. Pero este es gel micelar desmaquillante de ojos. Mirad qué cosa más curiosa. Es como tipo gel. Tiene 125ml y pone que es sin perfume y es hipolargénico, así que no sé qué tal. Y lo que no me gusta es que vienen con las pegatinas estas que pitan y lo he quitado y me he arrancado la mitad de los ingredientes. Así que tampoco puedo ver exactamente los ingredientes que tiene, pero bueno. Que ya os lo probaré y os contaré porque no lo he probado. Como ya he dicho, casi que no me he maquillado últimamente, entonces no he podido probarlo. Luego me compré, nada, una borla que la vi allí que la tenían a un euro creo. Y me hacía falta una borla de polvo porque la que yo tengo por ahí ya está muy viejilla. Entonces nada, quería renovarla y nada, me he comprado. Esta es la marca Accessory, ¿no? No, o... es que no sé si la marca es esta de aquí. No sé, pero bueno. Es una borla normal y corriendo. Y luego me he comprado dos cosillas de Rimmel en base de maquillaje. La verdad es que ahora mismo abiertas y cerradas porque no tengo más, la verdad. Bueno, tengo tres. Tengo la Face & Body de MAC que se me está terminando. Tengo la Matte Lumière de Chanel. Y tengo la última que me compré de Catrice. Ahora mismo ya no tengo más base de maquillaje. Y quería comprarme una pues también para ir alternando. Bueno, me he comprado esta que también tenía apuntada en mi Willy hace tiempo. Pero quería probar los tonos, ver los tonos en directo, digamoslo así. Y nada, me he comprado esta de aquí. El tono es el 103. Es el más clarito que tienen aquí, por lo menos en la perfumería donde yo fui. No sé si en el corte inglés, que siempre suelen tener más tonos, tendrán a un tono más claro. Pero bueno, es este tono. Y nada, es un tono, bueno, a mi piel le va bien. Yo digo que es un poquito rosada, creo, no sé. Es que bueno, ya. Yo os iré contando porque tampoco lo he probado en la piel, eh. La verdad es que cunde bastante. Casualidad es que el mismo día que me he comprado esta base, vi que Leticia del canal, que ahora mismo no me acuerdo, que es una chica que es española pero está ahora mismo en Estados Unidos, os voy a dejar abajo en la cajita de información un enlace al review que ha hecho ella de esta base de maquillaje, que la verdad es que hace unas reviews estupendas. A mí me la descubrió María, que te mando un beso muy fuerte desde aquí. Yo estoy full by María, que también os dejo abajo un enlace a su canal. Me descubrió a estas chicas y la verdad es que me encantan los vídeos y las reviews que hace, sobre todo las de bases de maquillaje. Y nada, como veis he un poquito tirando al rosa más que al amarillo, pero bueno, ya os contaré qué tal me va en la piel. Es para pieles mixtas grasas y es como tipo mousse. Pero bueno, ya os digo que os dejo abajo la review de Leticia. Y de la misma marca y de la misma gama me he comprado un corrector. Me he comprado este corrector de rímel también. Es este de aquí. Mi tono es el 010 Ivory, también es el más clarito. Y es este de aquí. Tiene como dentro como un puntito verde, que creo yo que será para neutralizar las rojeces. También es para este tipo de pieles, es para pieles con problemas incluso de arnés. Así que nada, ya os contaré qué tal. El tono, bueno, como veis es bastante... Me lo he oído poner en un sitio que... Como que no. A ver, me voy a poner aquí. Este sí es bastante más amarillo. Mirad la base. Esta es la base de aquí que he puesto. Y este es el corrector. Es bastante más amarillo. Y no sé si me se marcará pliegue o no, porque ya os he dicho que no lo he probado en mi piel. Así es que nada, que yo os iré contando más adelante. Cuando pruebe todas estas cositas, a ver si tengo tiempo de poderlas probar. Porque últimamente la verdad es que el tiempo es una cosa que no es que me sobre. Pero bueno, circunstancias de la vida. Y nada, que espero que os haya gustado mis compritas. Si alguno ha probado alguno de estos productos que os he enseñado, me lo podéis ir dejando en comentarios. Y nada, que espero veros muy pronto a todos en un próximo vídeo. Adiós.